hola qué tal amigos jorge cortés en esta ocasión les trae un vídeo para hablar acerca de qué es lo que pasa si tú le cambias la pantalla a un iphone 8 en esta ocasión yo no lo hice alguien más lo hizo lo mandó cambiar porque se les había quebrado la pantalla les pusieron una pantalla genérica y utilizaron el mismo botón de home que tenía el encendido pero está quebrado entonces dejó de funcionar si usted lo presionan no pasa nada no funciona y no puede ser activado el touch haití otro de los problemas severos ahorita los voy a mostrar bueno para abrir lo utilizamos el asiste touch y podemos entrar muy bien al teléfono no se puede activar pero el problema otro de los problemas graves es que dejaron de funcionar las las cámaras no hay cámara negra no importa cuántas veces se restaure o se reinicie no hay ni la frontal ni la ni la trasera ni foto ni vídeo nada en lo más mínimo qué fue lo que pasó yo sospecho que utilizaron hicieron el cambio de la pantalla cuando estaba prendida y dejó de funcionar porque también de igual manera no funciona la lámpara el flash light y es muy raro que se descompongan ambas cámaras incluyendo la luz bueno ahí lo tienen algo que no se debe hacer gracias